Telefónico a continuación con un jugador que va a ser titular el día de mañana. ¿Telefónico? Por Zoom, ya. No, pero hablemos con propiedad, viejo. Yo sigo pegado con contactos telefónicos. Yo me crié de otra manera. Sí, y más educado que nosotros. Mucho más educado, mucho más educado. Me han matado por decir esa palabra. No te decía decir garabato. Acá, ahí sos una litrina. Sí. Se tapa la boca. Se tapa la boca. Qué falso que son. Ya, vamos a hablar con uno que va a ser titular. Mañana, como nos señaló por lo menos, Marcelo Díaz juega en la Universidad de Chile. Lleva la número 10. Es Marcelo Cañete, que ya está conectado con nosotros. Marcelo, te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar acá. Todos somos técnicos. Y lo primero, preguntarte, ¿cómo estás para el partido de mañana? Ya 100% físicamente, futbolísticamente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un placer. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. Bien, estoy bien. Me siento mucho mejor. Y nada, ansioso por el partido de mañana. Que es importantísimo para todo lo que se viene. Así que esperemos ganar los tres puntos. Estuvimos hablando con Marcelo Díaz, que cubre la Universidad de Chile. Nos contaba que, claro, para el último partido ya estabas más o menos. Pero habías tenido una conversación importante también con Esteban Valencia. Es importante esa confianza que tenés con el técnico. Sí, claro, claro. Tenemos una buena comunicación. Esteban, que en ese sentido se ha portado súper bien conmigo. Y nada, me preguntó si realmente estaba para jugar de arranque. Y sinceramente no me sentía 100%. Entonces, creo que fui más que nada objetivo. Y creí que podía sacar más diferencia en el segundo tiempo. Pero bueno, lamentablemente no me tocó entrar por circunstancias del partido. Pero bueno, lo más importante es que la UGA no, ¿no? Marcelo, un gusto. ¿Te acomodás más jugar con dos arriba como lo hacían en Cobresal? Con el que estaba Gaete ahí que te picaba el espacio, hacía las diagonales. O con este sistema que tiene Valencia hoy en día, o el que tenía duda en él. Mira, obviamente que para mi posición, si tenés compañeros que te pican por afuera, obviamente que se te hace más fácil. Porque están constantemente marcándote pase, ¿no? Pero también me gusta asociarme con los centros delanteros. Últimamente me he sentido mejor con los dos puntas, con los dos extremos y un centro delantero. Así que me acomoda, en este momento me acomoda mejor eso. Hola Marcelo, Juvenal por acá. Un gusto saludarte. Qué bueno que ya estés recuperado. Quería preguntarte por... Tú has estado ya en esta situación, en otras oportunidades, porque has estado y has jugado en otros equipos grandes también. ¿En qué momento te pilla de tu carrera? ¿Estás al 100? ¿Estás comprometido con tus compañeros? ¿Los reconoces bien? ¿Ellos te reconocen la forma de jugar, de moverte? ¿Cómo estás mañana? Porque llegar a la U, como te ha pasado en otro equipo, son un par de oportunidades y dedito para arriba o dedito para abajo. ¿Es el pase-gol o es el gol o sales como figura o sales entre comillas, entre pifias? ¿Cómo estás para ese momento? Hola, Juvenal. Bien, yo me siento bien. Obviamente que no empecé como uno esperaba, como lo venía haciendo en la temporada anterior. Fueron pasando cosas y la verdad que a lo que venía jugando no he rendido ni el 20%, obviamente. Y soy consciente de eso y soy autocrítico. Me costó muchísimo llegar a un club como la U y hoy que estoy acá no voy a dejar pasar la oportunidad. Voy a hacer todo lo posible para que pueda volver a ese nivel que me trajo a este club y obviamente tratar de conseguir objetivos y ser protagonista de un equipo que ha conquistado cosas. Ese es un poco mi pensamiento y el objetivo que tengo para hoy. Hola, Chelo. ¿Cómo estás? Vichy, por acá. Tengo dos preguntas. La primera, bueno, no me llegó ninguna camiseta. Esa es una queja. La otra que tengo es, decís que te gustan mucho dos jugadores abiertos. Y a mí me da la sensación a veces de cuando agarrar la pelota, todos salen corriendo hacia adelante y nadie te da la posibilidad de juntarte. Y aquí va mi pregunta verdadera. ¿Qué marca el pase? ¿El receptor o el que tiene la pelota? ¿Qué preferís vos? Mirá, bueno, la camiseta es verdad, te la debo. Te pido mil disculpas, Vichy. ¿Cómo estás? ¿Vos? Pero ya te la voy a mandar. Se la pedí en Cobresal, güey. Siento que muchas veces depende de la situación del juego. Obviamente que cuando un asistidor está de frente con la pelota dominada, pueden suceder las dos cosas. Que el delantero te marque el pase o uno mismo, generando el pase, que el delantero pique al espacio que uno pretende. Pero pienso que si en el momento que levantás la cabeza, te marca el pase, creo que en ese momento sacás mucha más ventaja. Hoy por hoy, a mí un poco, no lo digo por mi compañero, sino por mí. Ese último pase me está costando, no lo estoy encontrando. Pero obviamente que lo estoy trabajando. No solo eso, sino también el asociarme más y generar más juegos. Son muchas cosas que tengo que corregir, que tengo que mejorar. Y sin duda que mis compañeros me ayudan en eso. Y nada, trato de cada entrenamiento ir mejorando en esos detalles. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Leía hace unos días una entrevista a Joaquín Larribeid donde señalaba que lo más importante del proceso de adaptación que tuvieron con Dudamel era que el equipo tenía cierta tendencia a ser defensivo, que se preocupaba más de que no le marcaran que reconvertirse en ataque. ¿Tú también sentiste eso con Dudamel y cómo fue tu relación con el técnico venezolano? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, sí. Siento que con Rafael era un equipo más estructurado, que por ahí era demasiado táctico y no perdía de repente el desorden, el desorden, entre comillas, ¿no? Para poder moverse y generar juego, para salir un poco del sector de que uno está posicionado para poder romper en otro espacio. Y quizás era todo muy estructurado, ¿no? Entonces, de repente, ciertas cosas no te permitía. Quizás era un poquito defensivo y nada. Pero él conmigo se portó súper bien, me dio toda la confianza. Sinceramente, me da mucha pena no haber respondido en el campo lo que él me pedía. Pero en cuanto a lo que me preguntás, sí, siento que era una estructura muy defensiva y muy táctica, ¿no? Y, bueno, a veces a la hora de ser protagonista, de repente puedes ser un poco más desordenado y ir a presionar más arriba y perder el desorden, entre comillas, como dije recién, y tener posesión de pelota para poder atacar constantemente en el campo rival. Y para marcar el cambio, Esteban Valencia era un volante cuando jugaba en la Universidad de Chile durante casi una década. Era un volante ofensivo, habilitador, estaba muy cerca del área. ¿Cuál es la instrucción específica que te ha entregado para el equipo? Considerando que, cuando no estuviste, le entregó la responsabilidad de la generación del fútbol a Brandon Cortés. ¿Qué es lo que quiere de ti Valencia? No, obviamente lo que quiere de mí es que sea el conductor del equipo, ¿no? Eso está más que claro, es mi función y lo que más desea es eso, tanto como yo, obviamente. Entonces, esa confianza me da la posibilidad de mañana poder estar desde el inicio y tratar de aprovechar esa confianza que me está dando e intentar hacer lo que yo quiero, lo que él quiere, que es conectar con mis compañeros, crear situaciones de gole, hacer jugar al equipo y manejar el ritmo del partido, ¿no? Es un poco lo que demanda mi posición y, bueno, él confía en mí y uno se da cuenta de esas cosas porque lo habla, porque te lo demuestra con actitud, entonces, nada, estoy súper contento en ese sentido y, nada, al 100, tratando de devolverle esa confianza que me está pasando, ¿no? ¿Voy yo? Sí. Gracias. Vas tú. Vas vos. Lo que te dijo Aldo, es verdad, Valencia jugaba muy bien, livianito, rapidito y a veces es una ventaja para los creadores porque hay un entendimiento en lo que puede hacer, pero mi pregunta no es esa, pero sí lo quería recalcar. Los primeros 25 minutos del programa estuvimos hablando sobre la expulsión de Depol. Hizo mucho ruido. ¿Dentro del plantel ha hecho tanto ruido como fuera? No. No, la verdad que no. Obviamente que perdimos una pieza clave para todo lo que viene, pero son cosas que pasan, obviamente vienen de parte de un líder como es Tuto, pero bueno, pasó lo que pasó, ya está, ya no hay que reclamarle nada, sino que se aprenda de esa experiencia, no solo él, sino todos los que estamos ahí y no tirarle tierra, al contrario. Tuto es un gran profesional, es tremendo arquero y es muy que... Entonces, y lo más importante es que se ganó también, eso es lo que obviamente podía, era una situación límite donde podía revertir de repente el resultado, pero hoy no se dio así y pasó a ser historia, ya está, hoy por hoy sabemos lo que significa Tuto, creo que de igual manera le dieron muchas fechas, nosotros sabemos la calidad de persona que es y bueno, se equivocó, pero tampoco creo que era para tanto. Marce, ¿te parece que si Valencia saca un buen resultado mañana y el domingo debe ser el técnico confirmado por los dirigentes? Hasta fin de año. Sí, sí, que lo confirmen. Primero mañana, primero tengamos la posibilidad de mañana sacar un buen resultado y bueno, y después se verá, pero sí creo que, creo no, confirmo de que tiene toda la capacidad de poder estar al mando, de poder dirigir este plantel, hasta el día de hoy lo está haciendo muy bien, junto con su cuerpo técnico, sinceramente hay un clima muy bueno de trabajo, con muchas ganas de trabajar, de seguir creciendo, bueno, estas dos victorias también traen otro clima y alegría y ojalá que este sea el camino de aprovechar y mañana ganar y aprovechar esta racha que hicimos de victoria y nada, y poder seguir por esta hacienda que lo estamos necesitando porque sabemos lo que significa este equipo, este cuadro y nada, el objetivo está muy claro y si queremos conseguir eso tenemos que seguir obviamente por este camino. Marcelo, la libertad, la libertad que tenías en Cobresal se achica en el medio campo en la U de Chile, mañana el partido todavía no se juega pero los técnicos ya lo jugaron, Caroca, Carvajal, cualquiera de los dos que juegue mañana por New Lens te sale a buscar al hombre, ¿dónde te ubicas? ¿tienen trabajado eso con el medio campo? No sé si jugará Galán y Sandoval o la gente que juegue al costado tuyo porque si te quedas de espalda con Caroca va a ser difícil que puedas girarte o difícil que puedas jugar de frente a la cancha con tus compañeros. ¿Está trabajado eso? Sabemos, sabemos que la calidad de los jugadores rivales obviamente de que miramos fútbol vivimos de esto y uno también trata de ver cómo puede sacar ventaja sé que se me va a ser más difícil si recibo de espalda pero buscaré el espacio trataré de buscar de recibir perfilado y jugar jugar de una manera rápida para poder contrarrestar esa marca pero yo creo que tampoco soy el único a quien tienen que marcar porque porque todos mis compañeros pueden pueden aprovechar esa marca de repente constante que tienen hacia mí y de repente la pueden aprovechar y usar los espacios mis propios compañeros que pueden llegar rompiendo siendo por dentro o mismo por fuera hola Marcelo ¿cómo estás? Herrera Johnny por acá hola Johnny ¿cómo estás? bien bien yo te enfrenté el año pasado no se acuerda estaba jugando en Ayrton y yo creo que condiciones le sobran para triunfar en la U de verdad te lo digo bien sincero también hablo con muchos de tus compañeros y me dicen también que entrenando andas muy bien y que te sobra también y creo que por lo que me cuentan y por lo que yo te conozco el año pasado no sé si te acordáis pero te saqué un que era golazo y te la saqué en la línea era como del córner sí ¿y iba para afuera? ¿tuviste nota 7? ¿y iba para afuera? Johnny tuviste nota 7 ahí nota 7 justo no vi el programa ese partido me expulsaron sí pero yo era la figura hasta el minuto pero de verdad de una u otra forma te costó un poquito entrar en la U porque de una u otra forma te llevó como una gerencia técnica después sacaron esa gerencia técnica había un técnico después te llevó otro técnico como te ha costado porque obviamente a mí también me tocó y me tocó que me cambiaran el técnico que me llevó entonces siempre de una u otra forma hay incertidumbre muchas veces te costó un poquito el cambio el acoplarte a la U el conocer a tus compañeros porque venías a ir a un lugar de pronto que estabas muy cómodo porque de una u otra forma era el mejor en ese club y llegar a un equipo donde de una u otra forma también son muy parejos los niveles te costó un poquito el cambio de cobre sala a la U por ejemplo después incluso no sé que hayas pasado por Boca que se yo pero siempre los cambios a veces te mueven un poquito por ejemplo sí puede que que obviamente el nivel la aumentó totalmente no hay comparación quizás yo en el primer partido que tuve me sentí bastante bien y bueno después fueron pasando cosas y no puedo retomar mi nivel pero pero sí me costó ya o sea sentí el cambio al nivel el nivel de plantel y demás obviamente en los partidos también en los espacios no me dan no me dan tanto tiempo como por ahí lo sentía en cobre sala hoy me comen los tobillos liate no no es lo mismo pero bueno yo tengo que entender que que es otra es otra la exigencia es otro el nivel que tengo que manejar y y obviamente que que trabajo trabajo para eso para mejorar cada partido y y espero poder rápidamente llegar al nivel que estuve antes o sea que tenía en cobre sala sacando la distancia pero pero un poco la idea de lo que trabajo y lo que deseo arranqué mal sé que que mucha gente espera mucho de mí y yo soy consciente de eso y espero devolverle todo el cariño que me demuestran y lo que esperan de mí dentro del campo que es lo que más deseo ganar algo con esta camiseta al igual que mis compañeros estamos todos ilusionados estamos todos metidos y nada esperemos que a fin de año podamos podamos estar todos felices levantando una copa yo creo que sinceramente yo creo que no arrancaste tan mal así que tipo lo que me dicen entrenar es súper bien y tenés muchas ganas y te digo súper en serio hubo un par de partidos incluso en Rancao que lo ganamos gracias a ti un par de golazos también entonces nada un fuerte abrazo no va a echarle para adelante condiciones te sobran así que agarrarla de una u otra forma la voy a agarrar y la voy a romper así que un abrazo y dele para arriba dale muchas gracias gracias por las palabras no y gracias a ti Marcelo por estar en contacto con nosotros aquí en Todos Somos Técnicos te deseamos todo el éxito en esta vuelta a las canchas y mañana contra el Añuelense esperar que sea un gran partido dale buenísimo muchas gracias por el espacio le mando un abrazo a todos que estén bien un abrazo Marcelo Cañete entonces el volante creativo de la Universidad de Chile en contacto con Todos Somos Técnicos